El libro negro de la humanidad, crónica de las grandes atrocidades de la historia, Matthew White. Aviso importante a los audiolectores, la crónica de los eventos históricos reales en este audiolibro y las imágenes para ilustrarla pueden resultar sensibles o perturbadoras. Algunos capítulos pueden contar con restricciones de edad para visualizarlos. Gran Guerra del Norte Número de muertos, 370.000 Clasificación, 91 Tipo, guerra hegemónica Grupos enfrentados, todos contra Suecia Periodo de 1700 a 1721 Escenario, Europa Oriental Principales estados participantes Suecia contra Rusia, Polonia, Dinamarca y Sajonia Estados secundarios participantes Turquía, Brandenburgo y Hannover ¿A quién se le suelen atribuir casi todas las culpas? A Pedro y sus amigos Otro aspecto negativo Guerra europea de equilibrio de poderes librada con mosquetes Cuando un inexperto adolescente accedió al trono de Suecia, los embajadores de Dinamarca y Sajonia acudieron a Pedro el Grande con una estratagema para acabar de una vez por todas con la hegemonía sueca en el Báltico Imaginaban que sería fácil derrotar aquel niño si todas las naciones del norte de Europa se implicaban en la tarea Pero estaban equivocados El rey Carlos XII de Suecia, de 16 años, hizo gala de un talento innato para la guerra y consiguió alargarla durante 20 años Tras presentar una hábil excusa y hacer públicas las debidas declaraciones de guerra cada aliado atacó el territorio sueco más cercano a su frontera El rey Carlos XII de Suecia se lanzó directamente contra el ejército ruso que había invadido Estonia En Narva, en el mes de noviembre, Carlos atacó a 40.000 rusos con 8.000 suecos durante una repentina tormenta de nieve que ocultó su avance y su desventaja numérica Los rusos se desmoronaron y huyeron presa del pánico dejando a 8.000 muertos en el campo de batalla Entre tanto, 15.000 suecos ocupaban la capital danesa y echaron a los daneses de la contienda Pedro empezó a reconstruir inmediatamente al fragmentado ejército ruso a lo largo de las líneas occidentales para evitar ser derrotado tan fácilmente Con su característica obstinación, penetró otra vez en territorio sueco en el Báltico y empezó la construcción de su nueva capital, San Petersburgo El rey Augusto de Sajonia era también rey de Polonia En consecuencia, el siguiente movimiento de los suecos fue penetrar en Polonia Tras derrotar a un par de ejércitos que se interpusieron en su camino Carlos sentó a su propio títer en el trono de Varsovia En agosto de 1706, Carlos se dirigió hacia Sajonia y ocupó la capital de 3D A continuación, forzó a Augusto a renunciar al trono de Polonia como condición para la paz En 1708, Carlos sacó a su ejército de 40.000 hombres de Polonia y se dirigió hacia el corazón de Rusia Pero las inmensas distancias le desorientaron Al principio planeaba reunirse con 16.000 suecos que estaban bajo el mando del general Lowenhaupt Que procedía de la región del Báltico con las urgentes provisiones Pero en lugar de ello, Carlos giró repentinamente hacia el sur Para establecer contacto con unos cosacos rebeldes en los campos de trigo de Ucrania Esta acción dejó a la fuerza de Lowenhaupt atascada en medio de la nada Para ser aniquilada por Pedro en el Esnaya en septiembre de 1708 Atrapado por el riguroso invierno ruso, el ejército sueco de Carlos quedó reducido a 18.000 hombres En junio de 1709, Pedro y 80.000 rusos lo atraparon cuando los suecos atacaban la fortaleza rusa de Poltava en el centro de Ucrania Carlos dio media vuelta y se lanzó contra el nuevo ejército y estuvo a punto de derrotarlo Pero Pedro tenía fuerzas de repuesto y Carlos no Tras admitir su derrota, abandonó a su destrozado ejército y huyó a Turquía Poltava suele presentarse como clásico ejemplo de por qué no se debería invadir Rusia Pero la guerra no terminó allí Carlos no pudo regresar a Suecia en cinco años porque todas las rutas que conducían directamente a casa estaban cortadas por sus enemigos Como los turcos estaban encantados de que la guerra se prolongase el mayor tiempo posible Retuvieron a Carlos y rechazaron la petición rusa de extradición Los rusos enviaron a sus tropas para llevárselo pero los turcos arrestaron al embajador ruso y declararon la guerra No obstante, su contraofensiva resultó inútil y se rindieron Finalmente los turcos soltaron a Carlos que retomó el camino a casa a través de pequeños estados alemanes amigos Entre tanto, los enemigos de Carlos habían socavado el imperio a la deriva Pedro llevó la guerra a Finlandia que en aquella época era parte integrante de Suecia Para impedir que Carlos utilizase los recursos de Finlandia, los rusos asolaron el campo Los finlandeses recuerdan este hecho como la gran rabia Cuando los rusos saquearon las cosechas y el ganado y quemaron todo lo que no se pudieron llevar La hambruna se instaló en el país y la población de Finlandia se desplomó de 400.000 a 330.000 habitantes Cuando Carlos llegó a casa, ya nada quedaba del imperio sueco salvo Suecia El rey reclutó a duras penas un nuevo ejército y atacó a Noruega en aquel entonces territorio danés pero murió en combate en 1719 Tras la desaparición de Carlos, la paz se hizo posible El nuevo rey sueco estaba dispuesto a convertirse en una potencia de segundo orden Durante los dos años posteriores, los diplomáticos acordaron tratados de paz en los que el territorio de todos los aliados se expandía y el de Suecia se contraía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!